¿Tú comentas los dos políticos antes de que la fuerza de las armas y la fuerza de las armas? La realidad es que sí, no tan solo una niña, un niño de tres años, sino que ya hay data. Por ejemplo, en toda la Florida, un niño de dos años y medio. Lamentablemente, su padre dejó al alcance de niños una arma de fuego y la niña sin querer, sin intención de vivir a su mamá y la mató. De hecho, la noticia está en las redes sociales, pero sí, dos años y medio. Así que, que haya pasado aquí en Puerto Rico, en tres años, lamentablemente, la negligencia. En este caso, los padres, porque es una negligencia de nosotros que tenemos armas de fuego, dejar el arma al alcance de los niños, si es posible. Ok, ustedes tienen unas normas, o sea, la gente ya conoce verdaderamente que tienen armas. Bien, hay unas leyes, pero lamentablemente la gente no sabe las leyes. Claro, lo primeramente, de hecho, cuando nosotros orientamos a las personas que van a solicitar su permiso de armas, bajo la ley 404, es que, aparte de tener el arma, antes de esos 120 días que la ley le da el espacio para recibir su arma de fuego, es que se lea la ley, porque eso es muy importante, o sea, si vas a tomar tu licencia de conducir, lo primero que tienes que hacer es saber que no te puedes comer las luces rojas, que no te puedes estacionar en el área de Sina para impedidos, que según estudias la ley de tránsito, estudiate la ley de armas, porque la ley de armas te va a explicar, o sea, es clara en eso, en las negligencias que uno puede cometer. Después de eso, se da un curso de uso y manejo. En ese curso de uso y manejo, los instructores le dicen a los peticionarios, cuando le dieron su licencia, las reglas de seguridad, que el arma siempre está descargada, que cuando usted la tiene en su casa la tiene que tener en una boda, que cuando hay niños tiene que orientar a los niños, explicarle a los niños el porqué el papá tiene esa arma, que es para defensa, que eso no se toca. Si hay niños, ¿verdad?, que en la realidad tienen esa motivación, como en el caso de Alondra, que le gusta el deporte del tiro, pues entonces hay una forma de llevar al niño al club, orientarlo, porque la ley es clara, la ley dispone que los niños después de los siete años pueden comenzar en el deporte del tiro, pero es cuestión de orientarlos y llevarlos de la medida correcta, como dice la ley. Ok, Alondra, cuéntame tu experiencia acerca de este deporte. Yo llevo aquí hablando de los siete años, y que me he seguido así. ¿Te gusta? Sí. ¿Qué tipo de medidas de toma de precaución que te ha enseñado tu papá para practicar el deporte de forma segura? Sí. ¿Qué tipo de medidas de toma de precaución que te ha enseñado tu papá para practicar el deporte? Sí. 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 Y en el deporte de toma de precaución que te ha enseñado tu papá para practicar el deporte de Muy bien, Alondra Torres, Alondra Quiñon, Quiñon es verdad, Alondra Quiñon, ok, este, vamos a hacer, voy a estar corriendo, 5, 4, 3, 2, me estabas comentando de que puede ser difícil pero puede ser fácil, en que sentido? Mira, en este caso tenemos una pistola rube, un cargillero de 380, una pistola pequeña, y al ser pequeña podemos ver que es de fácil acceso para un niño manejarla, pero la realidad es que esta pistola, esta completamente descargada, yo te la voy a poner en la mano y yo quiero que tu trates de oprimir este gatillo, para que vea lo fuerte que es ese gatillo, dale, dale, que fuerte, un niño de 3 años se le va a hacer un tanto difícil oprimir ese gatillo, porque? porque el hermano, aunque es pequeña, este gatillo es bien difícil de modificar, en el caso de este militar, que utilizó lamentablemente un arma de este mismo modelo, esta completamente descargada, como son militares, nos gusta este deporte, casi siempre modificamos el arma, modificamos los gatillos, y podrás ver que cuando oprimas ese gatillo, es mucho más fácil, y ese gatillo si un menor de 3 años, lo puede activar, de que cuando el menor oprimió el gatillo, el arma tuvo que haberse levantado, se le podía salir de la mano, si, todo eso es cierto, y máximo el calibre de .40, pero hay cosas inexplicables en la vida, y lamentablemente la reacción fue la muerte, que es muy lamentable, verdad? como te dije, yo logré hablar con parte de los familiares, y lo que me dijeron, pues mira, fue una negligencia, fue una negligencia, porque dejó el arma al alcance de la mente. promedio молодo el ¡Suscríbete!